¿Qué es? Es lo que buscábamos, Jack Bruno. ¿Y alguien más lo busca? Esta es una escena muy intensa, porque es la primera vez que nos encontramos con el Siphon. ¡Corred, corred, corred! El Siphon ha venido a la Tierra con un solo objetivo, acabar con los chicos. Los diseñadores del Siphon hicieron un trabajo espectacular. Contactamos con A.D.I., que es una compañía excepcional. Tom Woodruff, que ya ha ganado un Oscar, es quien diseñó el Siphon. Hemos trabajado en Terminator, Alien y Depredador. Yo me quedé muy, muy impresionado con el monstruo que habían creado. La clave estaba en concebir una criatura que fuese intimidatoria, pero también un poco misteriosa. Nuestros dibujos iniciales tenían un montón de cables sueltos y mangueras conectadas y cosas para mostrar sus aspectos mecánicos. Pero al poco tiempo, desarrollamos una serie de nuevos diseños sobre los que todo el mundo estuvo de acuerdo. Muy bien, por aquí tenemos que seguir avanzando. Recuerdo que cuando vi aquellas imágenes, me dieron verdadero miedo. Es que me pareció muy fuerte, muy alucinante.